Hola, soy Daniel Gutiérrez, director de arte y artista 3D. He trabajado diseñando escenarios virtuales para juegos independientes para plataformas como Xbox, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Desde que tengo memoria, siempre me ha fascinado el mundo de los videojuegos. Puedo sumergirme por horas en sus historias debido a lo inmersivo que es el diseño de sus universos. Como artista de videojuegos, busco construir mundos que inviten a vivir experiencias únicas. Siempre me gusta poner atención a cada uno de los detalles de los escenarios que modelo, ya que cada elemento aporta sensaciones que suman a la visión global del espacio. También busco crear mundos en los que el jugador no se pierda, guiándolo en la dirección correcta a través de los elementos del diseño. Me gusta trabajar con la estética del modelado en low-poly porque me da la oportunidad de simplificar universos complejos con formas sencillas y minimalistas. Pero lo que más me gusta es que cada objeto que modelo me da la oportunidad de representarlo de forma más sencilla, poniendo a trabajar mis motores creativos e impulsando mi imaginación. En este curso de Domestika, aprenderás a usar Blender y Unity para crear un escenario de videojuegos con un estilo poligonal muy atractivo. Como proyecto final, modelarás un escenario 3D que quedará listo para ser parte de un videojuego. Primero, te enseñaré qué es low-poly y veremos qué significa el término. Después, descargaremos Blender y Unity y navegaremos en ellos para conocer su interfaz. Más adelante, haremos un sketch básico de nuestro escenario y definiremos los elementos de nuestra composición. Para continuar, iremos a Blender y modelaremos paso a paso todos nuestros objetos de manera independiente. También veremos lo que es un mapa UV y cómo lo utilizaremos para dar textura y color a nuestros modelos. Más tarde, llevaremos nuestros elementos a Unity, donde te enseñaré a integrarlos en el espacio 3D y armaremos la composición de todo el escenario. Posteriormente, te enseñaré a colocar la cámara y configurarla para lograr el efecto deseado. Por último, te enseñaré cómo añadir efectos que te ayudarán a llevar a tu escenario a otro nivel. Para tomar este curso, no necesitas conocimientos previos de modelado en 3D. Aprenderás a manejar Blender y Unity para crear mundos inmersivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!